No le habíamos esta lucha, ¿no? Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a cantarte mi mal Caminito que entonces estabas, bordeado en el trébol y juntos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca me volvió Seguiré tu paso, yo también me voy Caminito todas las tardes, feliz recorrida cantando mi amor No le digan si vuelve a pasar, que brillando tu sueño recorre Caminito cubierto de canos, la mano del tiempo Tu huella borró, a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos maté a los dos Desde que se fue, nunca me volvió Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, triste vivo yo Seguiré tu paso, Caminito 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 una lección o algo del genere, si metes en pie de copia a fermar principalmente y si metes en a ballar. Voy a ver uno que se mette en pie de frente a mi amada, tengo una convocatoria, seré el sindaco de este país. Una ballera, ¿no siete más andando a una ballera? ¿Vanca una mazulca? ¿Vanca una mazulca? Prendete mi pie, dai, con tu marito – vieni, vieni. Te prego, ginocchio. Nessuno. Vieni a ballare una mazulca, dai. E con lui, che non lo conosci te lo presento io. Un amigo mio, lui, te conviene, un bravo ragazzo. Davvero, passerai tutta la vita con lui, vedrai. Caminito que entiendo borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a cantar por ti Caminito que entonces estabas Por un diario de temerol Y juzgo ser tu olor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo ¿Y de qué se fue? Triste vivo yo Caminito que entiendo Yo también me voy Desde que se fue Nunca me volvió Sin que paso ¡Eh Caminito! Adiós ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!